Vamos al punto. Esta es la primera vez que comenzamos este programa con una entrevista con un Papa. Lo que pasa es que Francisco es un Papa distinto. Todos los Papas que lo presidieron se negaban a dar entrevistas, pero no el Papa Francisco. Ha hablado con varios medios de comunicación y hace solo unos días conversó con Valentina Larraqui, la corresponsal de Televisa en el Vaticano. No hubo temas prohibidos y como verán, el Papa habló de todo, desde abuso sexual y de inmigración hasta de la narcoviolencia. Papa Francisco, ante todo, un millón de gracias. En el vuelo, al volver de Filipinas, usted nos dijo que le habría gustado entrar a los Estados Unidos a través de la frontera con México. Una frontera muy significativa y su presencia ahí tendría un peso, un significado enorme. ¿Cuál sería en su opinión? Si hay gente no solo de México, sino de Centroamérica, de Guatemala, que cruza todo México para buscar un futuro mejor. Hoy día la migración es fruto del malestar en el sentido etimológico de la palabra, fruto del hambre de buscar nuevas fronteras. Los Estados Unidos me decían, no quiero tirar estadísticas que después me creen un problema diplomático, pero me decían y lo vi en una revista, creo que está entre los primeros consumidores de droga en el mundo. Y la frontera por la que entra en la droga principal es la mexicana. Entonces, ahí también se sufre, ¿no? Morellas, toda esa zona es una zona de mucho sufrimiento, donde también las organizaciones de traficantes de droga no se van con chiquitas, ¿no? Es decir, saben hacer sus trabajos de muerte, ¿no? Son mensajeros de muerte, sea por la droga o sea por limpiar, entre comillas, a aquellos que se oponen a la droga. Los 43 estudiantes, de alguna manera, están pidiendo que... No digo venganza, justicia, y que se los recuerde. Usted se refirió a los 43 estudiantes de igual. Ha sido un momento muy difícil para México, un luto grave para nuestro país. Pero recuerdo incluso ahora cuando estuvo aquí el cardenal de Morelia, Monseñor Suárez Inda, pues él decía, cuando hay una situación difícil, todos somos culpables, todos de alguna manera somos responsables. La iglesia no da soluciones políticas, no da soluciones técnicas, pero creo que sería necesario un mensaje de aliento para que México, con los recursos que tiene el pueblo, los valores que tiene el pueblo, pues pueda salir un poco adelante, pueda tener esperanza, ¿no? Pueda pensar en la paz, en un futuro mejor. Yo creo que el diablo le pasó la boleta histórica a México, ¿no? Y por eso todas estas cosas. Usted ve que en la historia siempre han aparecido focos de conflicto graves, ¿no? ¿Quién tiene la culpa? El gobierno. Esa es la solución, la respuesta más superficial. Siempre los gobiernos tienen la culpa. Si hay gobierno, todos tenemos de alguna manera la culpa, o al menos el no hacernos cargo del sufrimiento. Papá Francisco, usted envió un correo privado a un amigo de Argentina expresándole su preocupación acerca de la creciente difusión del narcotráfico en su propio país. Y utilizó el término, tratemos de evitar la mexicanización. Es normal, ese término, digamos, ha sido tomado, ha herido susceptibilidades, sensibilidades. Entonces, el gobierno de México pensó que se trataba de una estigmatización del país o no reconocer los esfuerzos que está haciendo o que intenta hacer. La verdad es que, ¿qué pasó ahí? ¿Qué quiso decir usted, Pablo Francisco? Sí, el chico me habló, este chico es un dirigente, un hombre que ha trabajado por la justicia social y trabaja mucho, amigo mío. Viene de las izquierdas, del trotskismo. Viene de ahí, es un hombre que encontró a Jesús. Y entonces me dice, con esto, esperemos no llegar a la mexicanización de Argentina. Así me ponía, ¿no? Evidentemente que es un término, permítaseme la palabra, técnico. No tiene nada que ver con, ya con la dignidad de México. Así que yo contesté, rezo, los acompaño, y ojalá no lleguemos a la mexicanización, técnicamente. Levantó pólvora, pero la mayoría, por las estadísticas que me llegaron, que hicieron algunos periodistas allá, el 90% del pueblo mexicano no se sintió ofendido por eso. Lo cual me alegra. Para mí hubiera sido un gran dolor que se interpretara de esa manera, ¿no? El mismo gobierno, después de haber preguntado, aceptó las explicaciones estas, que son las verdaderas, ¿no? Y todo en paz. O sea, eso no me cerró las puertas a México. Voy a ir a México. Otro gran tema en estos dos años ha sido el de los abusos contra menores. Los grandes escándalos le tocaron sobre todo a sus predecesores. Usted ahora está como tratando de seguir con esta línea de tolerancia cero. Ha creado incluso varias comisiones en defensa de los menores, también para abordar de un punto de vista legislativo el tema de los abusos sexuales. Nosotros en México tuvimos un gran escándalo relacionado con el fundador de una congregación mexicana de los legionarios de Cristo, Marcial Maciel. Y este ha sido un tema tabú durante muchísimos años dentro y fuera del Vaticano. Siempre se dijo que había habido, que este caso había sido encubierto, incluso dentro del Vaticano. ¿Usted llegó a conocer a Maciel este caso? ¿Qué percepción tiene? ¿Hubo, de alguna manera, encubrimiento en su opinión? Cuando me enteré del escandalazo, realmente me dolió mucho, me escandalicé. O sea, ¿cómo esta persona pudo llegar hasta esto? Evidentemente que era una persona muy enferma, porque además de todos los abusos, creo que también había dos o tres mujeres de por medio, hijos con una o con otra, no sé. O sea, que había algo ahí y mucha plata. Volvieron a lo mismo, ¿no? La corrupción empieza por los bolsillos, ¿no? Pero creo que se trataba de un enfermo, un gran enfermo. Acá, cuando se tomó conciencia de la cosa, se empezó a actuar fuerte. Segundo, ¿hubo encubrimiento? Uno puede presumir que sí, aunque siempre en justicia hay que presumir la inocencia. Pero sería raro que no tuviera algún padrinito por ahí, medio engañado, medio que sospechara y no supiera. Eso yo no lo he investigado. Abusos ahora, evidentemente que desde las primeras intervenciones de tolerancia cero, eso se sigue. Un solo cura que abuse de un menor es suficiente para mover toda la estructura de la iglesia y enfrentar el problema. ¿Por qué? Porque el cura tiene la obligación de hacer crecer ese chico, esa chica, en la santidad, en el encuentro con Jesús. Y lo que hace es destruirla en el encuentro con Jesús. Hay que escuchar a los abusados. Yo los he escuchado acá. Una mañana entera la pasé con seis, dos alemanes, dos irlandeses y dos ingleses. Lo que, la destrucción interior que tiene. O sea, son antropófagos. O sea, es como si se comieran a los chicos. Los destruyen, ¿no? Aunque haya un solo cura, es suficiente para avergonzarnos y para hacer lo que hay que hacer. Pero en esto hay que seguir adelante y no volver un paso atrás. O sea, destruir una criatura es horrible, es horrible.